Abren los centros de votación en Costa Rica. Están convocadas 3,5 millones de personas para elegir al presidente y los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. Las mesas de votación en este país centroamericano estarán abiertas 12 horas entre las 6 y las 18 horas locales y se espera que el Tribunal Supremo de Elecciones TSE publique los primeros resultados a las 20.45. Este proceso electoral tiene la particularidad de llevarse a cabo en el marco de la pandemia de la COVID-19 y en la cúspide de la cuarta ola de contagios, por lo que las autoridades han pedido a la población respetar los protocolos sanitarios establecidos y aplicar medidas preventivas. El TSE ha informado que a nadie se le puede negar el derecho al voto, incluidos los contagiados con COVID-19 o a las personas con síntomas, aunque ha insistido a los votantes que protejan su salud y la de los demás. Para estos comicios se inscribió la cifra récord de 25 candidatos presidenciales y según las encuestas lo más probable es que sea necesaria una segunda ronda el próximo 3 de abril.